A través de un convenio financiado con recursos de USAID que ascienden a los 168 millones de pesos, la primera dama Cecilia Soler de Villamizar anunció que 300 jóvenes pertenecientes a cuatro hogares juveniles campesinos del Catatumbo tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades enfocados a la productividad y emprendimiento juvenil. La importancia de este convenio es que vamos a volver jóvenes productivos, vamos a volver que los jóvenes sigan amando el campo, que no se salgan de allí y que sean también tengan emprendimiento. Ahí van a tener diferentes temáticas a seguir y sé que con esto vamos a seguir ayudando para que nuestros jóvenes sigan con una mentalidad positiva, una mentalidad de generación de empleo, una mentalidad y para ayudar también a la calidad de vida de todos los jóvenes norte-santandereanos. Esta tarea estará a cargo de la Asociación de Horares Juveniles Campesinos en el departamento y la Universidad de Pamplona, beneficiando a la comunidad de San Calixto, Las Mercedes en Sardinata, San Pablo en Teodrama y Aspasica en la playa. Los beneficiados de esta actividad son cuatro hogares del Catatumbo, donde se va a iniciar como una muestra piloto en formación, creando la Escuela de Mayordomía Rural, con el fin de crear en nuestros jóvenes del sector rural el arraigo a su territorio, el amor por su tierra y la productividad de la misma. Los hogares juveniles campesinos han sido apoyados por la Gobernación, con la destinación de recursos para la dotación de mobiliario para dormitorio y cocina, así como el pago de los tutores de los 28 centros de formación. ¡Gracias!